muy buenos amigos estamos aquí en el primer vídeo top del canal así que espero que les guste y que lo disfruten esta vez será de las mejores armaduras de Skrull de Hilo Slayer pero antes de comenzar quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal suscríbase y denle like así llegaremos a los 50 secretores muy pronto una vez dicho todo esto comenzamos puesto número 10 bueno en el puesto número 10 tendríamos para mí la peor armadura que he probado que es la de Eflexista esta es una de las armaduras más inútiles para mí en mi opinión su mira de flechas es bastante mala ya que hace una curva y se van para abajo o sea si fueron para arriba estaría bien sería raro pero estaría bien pero se van para abajo lo único bueno que puedo sacar de esta es que las una de las habilidades especiales es muy buena que es cuando tira una flecha lleva derecho y golpea a varios enemigos después está la otra habilidad especial que es que tira muchas flechas pero éstas hacen la curva así que no es muy efectiva pero para mí no le saqué mucho provecho puesto número 9 en el puesto número 10 para mí tendríamos al lancero o el de la lancero pero este lancero no tiene una habilidad bastante buena el diseño es algo meh o sea no es bueno ni malo no es muy recomendable o sea yo no le recomendaría sólo hay una habilidad cuando se desplaza que es muy buena que cuando vos te desplazas ataca también pero fuera de esto no lo encontré mayor uso así que se va al puesto 9 para mí puesto número 8 la siguiente posición tendríamos al espadista o espadachín esta armadura es igual que el lancero su diseño es básicamente lo mismo sólo que éste tiene un casco diferente lo bueno de éste es que tiene dos habilidades buenas una es donde hace un montón de cortaduras y la siguiente es un ataque frontal que daña a varios enemigos la mano de esa armadura que yo le puedo encontrar es que el ataque normal es bastante lento nada más que comentar puesto número 8 espadista puesto número 7 en séptima posición para mí tendríamos a la gárgola es una armadura bastante útil si es si tu adjetivo es de escapar el ataque yo no lo recomendaría mucho ya que más una armadura defensiva que el ataque esta armadura tiene dos habilidades especiales una donde da un fuerte pisotón a la tierra matando a varios enemigos y la otra es simplemente haciéndose indestructible como hay armaduras mejores defensivas estarás con lo que en el séptimo puesto también tiene una dificultad que si vas mucho por un lado se te puede ir o sea no frena tiempo y por todo esto para mí esta armadura se queda con el séptimo puesto puesto número 6 en siguiente posición tendríamos al lobo o zorro no sé cómo le dirán ustedes bueno esta armadura tiene ataques buenos pero lo malo es que rápidamente se te hace repetitivo o sea los ataques no tienen mucha combinación y generalmente la vas a usar sólo para atajar unas pocas veces tiene dos habilidades especiales una muy buena y otra muy mala una es donde se desliza nomás y nada más sólo se desliza de un lado para otro y después está la otra que es muy buena que hace un estallido y daña varios enemigos que los deja lastimados por algunos momentos y perdiendo vida esta armadura para mí es buena pero muy repetitiva así que se va en el puesto número 6 puesto número 5 en el puesto número 5 para mí tendríamos al payaso esta armadura es muy buena y muy divertida de usar ya que lanza cuchillos y con este movimiento vos puedes dañar varios enemigos cuando llegues al tercero ya que es una sonrisa malébola y bueno la ventaja de esto es que tiene ataque a larga distancia pero no hace la curva como en la flecha del arquero no este mal directo también las habilidades especiales son muy buenas ambas son casi lo mismo pero con una pequeña diferencia o sea lanzan cuchillos muchos muchos cuchillos sólo con una base desde arriba y la otra desde abajo nada más que comentar la armadura divertida de usar y para mí se va al puesto número 5 puesto número 4 en el puesto número 4 para mí estaría la armadura más lenta pero con la mayor fuerza destructiva estoy hablando de la armadura de minotauro esta armadura es la más fuerte que he probado o sea puede vencer a cualquiera de algunos pocos golpes su habilidad especial es una donde enviste y al hacer esto daña a varios enemigos tiene más resistencia lo cual es bueno compensa su lentitud pero es más para lugares donde hay muchos enemigos y necesitas acabar con todo es más rápido bueno pero por esto y por otras razones para mí esta armadura se merece el puesto número 4 puesto número 3 bueno en siguiente posición para mí en la medalla de bronce estaría la armadura de ghost rider este personaje inspirado de marvel no sé si lo conocerán pero bueno este personaje tiene dos referencias muy obvias al personaje de marvel una es la moto que usa y el otro es la atracción más o sea ese que tira la cadena y te atravesa él esas dos habilidades la convierte en una de las habilidades más entretenidas a usar y más efectivas contra los jefes en especial la de la moto que lo puedes acorrer en un rincón y listo por todo esto esta armadura se merece el puesto número 3 puesto número 2 en segunda posición tendríamos la armadura del escudo esta armadura es la más defensiva que he probado es una de las mejores armaduras tanto para defensa y para el ataque ya que aunque da empujones no más y no son muy corto alcance pueden ser dañinos y poder cargar el ataque y golpear a los enemigos cuenta con tres habilidades especiales una donde se defiende y si le golpea se ataca una donde hace un fuerte torpetón en el suelo y la otra donde se pone un escudo esta es una de las maduras que a mí más me dio a usarlas ya que su diseño es muy tierno y son muchas cosas las que más se considera como una de las mejores así que por eso le doy el puesto número 2 menciones honoríficas antes de pasar algún al primer puesto haremos algunas menciones honoríficas para la armadura momia la armadura aladín y la armadura bomba la armadura momia es una de las más entretenidas ya que es una momia vaquera que puede usar su cabeza como granada no es nada del otro mundo su daño es algo bajo solo la granada es la que sirve pero es bastante detenida de usar la de aladín es una madura buena con una con una espada bastante buena se puede hacer gigante el propio personaje y ataca con ella después está la armadura bomba que esta armadura lo que hace es directamente lanzarse al ataque tiene una bomba no ataca pero si explota cerca de muchos enemigos probablemente los mate de un solo golpe lo malo de esta armadura es que a diferencia de otras estamos hablando tiene ataque así que si nos matan durante esos momentos donde queremos ser kamikazes no podemos estas tres las puse como misiones honoríficas ya que no son ni muy malas ni muy buenas tampoco sabía dónde incluirlas así que bueno ahora pasamos con el puesto número uno puesto número uno y en puesto número uno tendremos a la armadura de la monte esta armadura es la mejor que probado la mejor en ataque defensa agilidad movilidad y todos los demás y habilidades muy buenas una donde crea un campo de fuego y la otra donde se roba las armas de los otros además cada vez que no tenemos un enemigo con ella se generan tres bolas de energía que atacan a otros enemigos es bastante buena bastante útil si tienen suerte de encontrar alguna es la combinación perfecta y se merece el puesto número uno por ser la mejor armadura del mundo bueno amigos y hasta acá terminó todo ustedes díganme sus dos personales de las mejores armaduras que hemos estado probando en estas en estos vídeos así que bueno un saludo por ustedes denle like si les gustó compartan suscríbase y todo eso que dice la gente y nada más espero que les haya gustado y adiós